Te ves como nadie al caminar y me hace temblar Tu mirada y entender que yo soy capaz De ser luz y oscuridad para así lograr Que me quieras de una y mil maneras Solo tormenta, soy quien prefieras Pasaría sin condenas por tu amor Por ti yo puedo ser noche y amanecer Para conocer el brillo de tu piel Como quieras tú, como quieras tú Así quiero yo, para estar pegados Y a contra luz, como adrenalina con tu actitud Para que me quieras de una y mil maneras Como quieras tú, así quiero yo Para estar pegados de contra luz Como adrenalina con tu actitud Tú no sabes cuánto he estado esperando El momento en el que nos perdamos un buen rato ¿En qué estás pensando? Ya no estés dudando Yo seré lo que prefieras, hoy tú estás al mando Solo tormenta, soy quien prefieras Pasaría sin condenas por tu amor Por ti yo puedo ser noche y amanecer Para conocer el brillo de tu piel Como quieras tú, como quieras tú Así quiero yo, para estar pegados de contra luz Como adrenalina con tu actitud Para que me quieras de una y mil maneras Como quieras tú, así quiero yo Como quieras tú, así quiero yo Para estar pegados de contra luz Como adrenalina con tu actitud Como quieras tú, así quiero yo Para estar pegados de contra luz Como adrenalina con tu actitud Para que me quieras de una y mil maneras Como quieras tú, así quiero yo Para estar pegados de contra luz Como adrenalina con tu actitud Gracias por ver el shed Gracias.